El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de España vs Alemania en este Mundial Sub-17 del Fútbol Masculino para este año 2023 que corresponden a los cuartos de final. Cabe destacar que ambos equipos llegan invictos a lo que viene siendo esta serie de los cuartos de final ya que el equipo de España solamente lleva un empate y tres ganadas mientras que el equipo de Alemania en cuatro partidos diputados los cuatro lo ha ganado y pues este partido será transmitido a partir de las 10 y media de la mañana hora de España a las 3 y media de la madrugada hora de México y Centroamérica a las 4 y media de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 5 y media de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 6 y media de la mañana será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de televisión abierta por Telemundo mientras que en México tienen la oportunidad de verlo por Bits y también por TUDN mientras que en España lo podrán ver a través de la propia app de FIFA Plus como también verlo a través de la página web totalmente gratuito mientras que en los países de Sudamérica lo podrán ver en DirecTV Sport exclusivamente en el canal 1610 y en los países de Centroamérica pues no hay ningún tipo de canal oficial para poder ver este partido pero de igual manera tendrán la oportunidad de verlo a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver y pues de esta manera se encuentran pues las llaves de lo que viene siendo este Mundial Sub-17 del 2023 y pues el equipo ganador ya sea del equipo de España o Alemania estará enfrentando al ganador del partido que será más adelante ante el equipo de Brasil versus Argentina así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video